Bueno, pues ahí está ya su maquito. O sea, que él ahí se mantiene ya. Sí, ahí amanece. Hoy ahí amaneció porque no aguanta estar en la cama. ¿Ahí se siente tranquilo? Aquí en la hamaca se siente tranquilo. Sentada casi no aguanta, se está sentada. Solo la hamaca así tiradita, así. Esa es la vida mía ahora, solo la hamaca. General Evie es un gran ejemplo. Cuando un padre está joven, en el caso de nosotros porque todavía tenemos nuestros hijos pequeños, uno cuida a sus hijos, lucha por ellos, trabaja duro, sufre cuantas cosas por criar a los hijos. Y lo más triste es cuando uno llega a esa edad y que los hijos lo abandonen a uno. Es triste, pero en este caso doña Sara y pues quizás sus hermanas de ella están ahí al pendiente de él. Pues les pedimos ahí que lo apoyen, ¿verdad? Sí. No sabemos los últimos días o no saben. Sí, sí, uno no sabe, Pablito. Para que después no les vaya a quedar ahí el remordimiento y vayan a decir, bueno, comprémosle la mejor caja más carísima. Para ella no. Para que sí. La mejor caja eso es tontera. Es tonterita. Porque ahorita lo necesita él. Sí, así es. Una suaguita. ¿Sabes si tonta? Unos pedazos de pollo. Bien, pero de sabores y coquetón. Y que tenga su alimentación bien. Ajá, él come, gracias a Dios. Él come, ahorita para el desayuno comió, pero... Bueno, pues ánimo, don Betillo. Pa' adelante. Muchos ánimos. Mucho ánimo. Así es. Le pedí a Dios que me dé fuerza para seguir viviendo. Porque es muy alegre estar en el mundo. Así es. Sí. Entonces, Dios, que nos damos una larga vida. Le pedí a Dios que me quita esa enfermedad que tengo. Porque solamente a él le pedimos. Yo no te quiero estar sola. Porque quiere... Así es un vestido. Sí. Así que ahí para la familia que lo quiera venir a ver, vengan a darle su vistazo a un vestido porque... Y ahorita es el tiempo de darle lo que él necesita. Así es. Ajá. Ya cuando esté muerto va a traer unos flores. Eso ya no... Ya no es bueno. No, pues... Ay, es triste cuando alguien se despreocupa de sus padres. Porque cuando lo ven en la caja, y más como aquí hay canción que dice Yo te extrañaré. Ay, pues... Más lo matan a uno. Entonces, antes que pase eso, mejor... Hay que mandarle agua ahí a su sábado. A su viejito, eh. A su viejito, eh. Me da a escuchar la canción. Siento que... Porque es una canción de... De despedida, ah. Así que vamos a pasar a otro punto. Bueno, aprovechando que estamos aquí, doña Sara. Ahí Mari le va a comentar algo que usted tiene que decirle, pues. Así que Mari, cuéntale a tu mamá. Ah, pues sí, como dijo mi mamá, ¿verdad? Ella viera que yo iba a ir a El Salvador, pero no fue. Y me invita. Sí, me invita. No fue. Sí. Pero... A veces Mari... Mari me invita a su casa un almuerzo o algo así cuando... Pero por él, pues no sabe. No, no sabe. Por mi abuela. Pues le cuento que manda a él y le manda un regalo también. Ah, sí. O sea, dice que ojalá que le guste. Ay, Dios. Tengo que le dieran su abrazo. Ay, Dios. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Sí. Y después... Por ser el Día de las Madres. ¿Qué tal? Ay, esta es la madre. Es dura, qué bonita. Sí. Ay, pues lo que sabe, se cree. Eso es todo. Lo trajeron para El Salvador. Tienen bien pintadas las uñas, no las tiene como tierra. No, pintadas. Bien lavadas así. No están pintadas, pero ahí están. Recuerdo cuando yo conocí a El Salvador. Estaba una muchachonona, bien galana y coqueta. Luego se mueve a poner así. Está bien. No se me olvida cómo era así. Mira qué malito. Mira. 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 ¿Se acuerda de algo? ¿Se acuerda de algo? ¿De qué? ¿De qué? Cuando usted pasaba ahí enfrente donde yo vivía bien guapa con todos sus hijos al cine. Al cine, al baile. Al baile. Al baile. Ajá. Sí, al baile. Y pasaba bien guapotona. Exacto. Ahora me va a modelar. Mira. Mira. Qué modelo. Cabalito, mam. Sí. Cabello. Ay, no. Hermana, Dios le bendiga por acordarse de mí. Que lo mire la esposa. No, que lo mire la esposa. No, que lo mire la esposa. No, que lo mire la esposa. Que lo mire este video se va a meter a problema. Dios me guarde. Dios. Porque es trooper. Sí. Creo que mi suegro no lo conoce. Yo le bendiga a mamá y el puente regalo que me ha enviado. No, no. Se lo agradezco bastante. Y de Multiplique era su trabajo. La verdad, ahí gastó conmigo. Y así se veía. ¿Cómo sienten sus pies? Bien suaves. Son sabecitos. Son bien sabecitos. Yo creo que a María le le ha dado el chivo a ella. Que cabalito. No. Vieras que no. Me dijo que ella se los midió y tanteó que probablemente sí le iba a quedar bien. Qué chulo. Muchas gracias, hermana Edis. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, hermana Edis. Miren. Bueno. Ya tiene para ir el culto. Sí, sí. O para ir al culto nos ocupa. Buen cálculo tiene. Ni más ni menos. ¿Ven? Cabalito. Sí, cabalito. Bueno, y también queremos saludar aquí al hermano Juan Alberto. Que Dios me lo bendiga también. Hermano Juan Alberto, Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermano. Sí. No lo conozco, pero él se nace y lo conoce y la verdad Dios la bendiga. Sí es chaparrito, gordito, alto, flaco. Es muchacho tu amigo. Ah, muchacho. ¿Cómo fue? Bueno, hermano Juanito, que Dios le bendiga. Así es. Bendiciones, hermano Juan. Bueno, Samuel va a tener el privilegio ahí de. Así es. De hacer. Hermana Mari, yo soy el del privilegio. Hace, hace como tres días que iban a venir porque nosotros tuvimos una salida, pero ya no te alcanzó el tiempo. Ya no te alcanzó el tiempo. Y lo ando guardando. Y así me dieron para que no me lo roban. Miren. Bueno, gracias hermana Mari que usted me dio el privilegio de darle, ¿verdad? No sé. Yo tengo aparte la bolsa. Lo que encuentro. Pero, este, porque aquí no he hecho el dinero mío. No sé si esto venía ahí. Yo digo que ese es suyo. Es mío. Sí. Ahí en el papel dice. Espérese lo voy a estar para mí. Ahí en la mano. Ahlo. Viste lo peor. Bueno, de parte de mano, Juan Alberto, le han enviado a mi mamá algo ahí. Así es. Don Samuel, te tiene el privilegio. Para mí, en el nombre de Dios, vamos a entregar este dinero. Así. Porque esto va a servir para muchas cosas que usted desee. Sí así es. Y, bendito sea dios, que el hermano Juan Alberto ha puesto su mirada en usted. Y ahorita le voy a hacer la entrega de los primeros 100. 100, 200, 300 y total como dice el papel, 350. Es que las fichas eran suyas. Las fichas eran mías, pero no me acuerdo yo si yo esta bolsa la tenía solo para ellas. Bueno, el señor me lo bendiga, Juan Alberto, le bendiga porque la verdad yo no me esperaba y la verdad hoy si lo necesito, porque la verdad es que como ahora se me ha venido a ese, de que mi papá esta enfermo y yo le compro sus cositas y como el doctor dijo que son las verduras, le diera cosiditas y puedo sacar. Pues yo le bendiga hermano y le multiplique su trabajo por este regalo, si? Por esta ayuda que me ha enviado, así es. Bueno, pues don Juanito, muchísimas gracias por este enorme regalo que Dios se lo va a devolver multiplicado. Así es. Y nosotros aquí hemos venido a hacer la entrega y como decían Mari, ellos lo iban a hacer hace como tres días, pero no les alcanzó el tiempo. Ayer tampoco, hoy pues, que se mueva con nosotros, porque David no trabajó hoy, pues digo Mari de una vez, antes de que, antes de que mi azara va a ir a pedir fiado a la tienda y no le van a dar, o de repente le van a decir, si le doy fiado se alegra y si le cobro se enoja, mejor evitemoslo. No, ya no me enojo que me cobre, porque ya lo he comido. No, es que los centavos sirven. Sí, sirve, está. Pómalo que ya 350, pues usted dice, bueno. Bueno, y imagino que ya estoy grabando y ella su mente ya está trabajando. Pensando. Pensando, no es. Porque es así. Sí, así es Pablito. Así que por eso les digo hoy gracias a don Juan Alberto y a Levi también. Sí, así es. Bueno, pues, muchas gracias don Juanito, ¿por qué? Don Juanito, que Dios lo bendiga. Gracias por mandarle esa ayuda a mi mamá Sara. Bueno, yo así le digo, porque así me acostumbré a decirle a ella. Y pues sé que ella lo va a necesitar. Igual mi abuelito también, si como ella dice que planeé comprarle algo para mi abuelito. Porque él está enfermo y pues espero que él se mejore también. Y que siempre Dios cuide a don Juan. Saluditos. Bueno, pero ahí estamos entrenando a Levi porque poco a poco, ¿vale, Levi? Sí. Así es. Saluditos también a todos los que nos han apoyado. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Bueno, y cambiando de tema ahí don Betón. Por allá anda trabajando. Por si uno su digita, así ahí anda. Gracias a Dios. ¿Cómo está? Pues no está el 100 usted. ¿Para qué le voy a decir? Porque es pecado decirle uno, ¿verdad? Que anda bien. No. Anda algo malito, pero como es la verdad la necesidad de... de tener sus sentaditos, pues. Y yo le digo, no vaya hombre, mejor descanse. Vamos a ver qué hacemos, le digo yo. Pero él no quiere. No anda bien. Bueno, ¿de qué anda mal? Más que todo se siente cansado, viene con dolor de cabeza y me dice a mí, ay Dios, mi hija me dice... ¿Es que no aguantan mucho trabajo? Ajá, ya no aguantan mucho trabajo. ¿También está en el mio, ¿por qué? Eh... Yo voy repellando, ¿no tienes? Sí. ¿Cuántos años tienes, por ahí? Ahorita el 22 de marzo va a cumplir, va a entrar a 70. ¿Esperando? ¿Esperando? Sí, a 70 años va a entrar a Betón. Y se ve puro roble. El 22 de marzo. El 22 de marzo. A uno lo pueden ver así, pero las fuerzas, las fuerzas se acaban, papá. Así es. Hay que tomarlo. Y como uno ha trabajado mucho para sus hijos, pues usted marivió la vida de su papá. Trabajó mucho. Lo bueno es que yo le quite un gasto. ¿Ah? ¿Ah? Para echarle la mano, pues, porque si no, pobre también, va. La vida de las hijas es así. No ya ves quién es su edad. Se enamora y se va. Seguimos molestando. Bueno, gracias Sara. Pase buen día. Nos despedimos. Gracias, Fabrito. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y saluditos. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos.